Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como a Podemos se le está acabando el chollo, cuando a través de Twitter me encontré este artículo de Lo País. Sí, ya sé que tengo varios vídeos pendientes y os comento que los estoy preparando. Por ejemplo, el vídeo de Dala, que lleva mucha documentación y horas de visionado del anime. O un vídeo cuyo guión tengo casi preparado de la casa de los dibujos. Y este fin de semana tengo pensado ir a ver Terminator Dark Fate para poder hacer una crítica en condiciones. Pero, en el día de hoy, vamos a comentar esta noticia de Lo País. Sí, ya sabéis, ese panfleto socialista por excelencia, que tiene cero veracidad y altas dosis de cinismo y perroflautismo, en el que una madre nos cuenta cómo se sintió al ir a llevar a su hija a ver Frozen 2. El artículo de Lo País, escrito por Nuria Lavari, dice lo siguiente. Frozen 2. Elsa no es lesbiana y Anna es un despropósito heterosexual. A estas alturas del partido, todos sabemos lo peligroso que puede resultar el mito del amor romántico. Y es que, ahora resulta que el amor romántico es malo. ¡Claro que sí! Algo que ha funcionado durante milenios en la cultura occidental, de repente es un foco de opresión capitalista y heteropatriarcal. Porque, claro, ninguna persona quiere encontrar una pareja que la quiera, la respete, la cuide. Es mucho mejor vivir en la soledad iluminadora, dentro de una cueva y rodeada de gatos. Sí, ya sabéis, vuestras madres eran unas pobres desgraciadas atrapadas en la esclavitud perpetua por vuestros padres. Según Lo País, claro. Y es que la caballerosidad, eso de que tu novio te sujete la puerta, te ceda el último trozo de pizza o te cuide cuando estás enferma, no es más que machismo y opresión de estos malvados privilegiados. Mucho mejor es estar sola, yéndote con desconocidos cada fin de semana en la discoteca, para luego poder poner tweets diciendo que todos los hombres son unos cerdos cosificadores. ¿Dónde va a parar? También me hace gracia que llamen al amor mito, cuando es una reacción biológica real y natural, no como el patriarcado o el neoliberalismo, que eso sí que no existe. ¡Adelante con la intro! Mi hija de 9 años entró en el cine con la ilusión de que Elsa fuera lesbiana. Vaya, una niña de 9 años ilusionada por la orientación de un dibujo. Bueno, un CGI que luego me oprimís en los comentarios. A saber, qué le estará diciendo su madre, o con qué le estarán adoctrinando en la escuela, para que esa sea su mayor preocupación a la hora de ir a ver una peli de animación, y no pasárselo bien disfrutando de la misma. A esas edades, lo lógico es que no te interese lo más mínimo ni ser homosexual o heterosexual. A esa edad te importa pasártelo bien con tus amigos, y que hayas hamburguesas o pizza para cenar. No conozco a nadie que a esa edad se interesara lo más mínimo por todas estas identidades, que son el eje central de Hollywood, por lo visto. Porque en 2019 la princesa Elsa se ha convertido en un icono LGTBI para todos los públicos, sin necesidad de salir del armario. Desde que cantó aquel liberador, suéltalo, en la primera película, la idea de que Elsa era gay corrió por internet, con su propio hashtag, Give a Elsa a girlfriend, darle a Elsa una novia. O sea, que si quiere estar soltera, no es porque en estos momentos no quiere una relación de pareja, no. Es porque no es hetero. Vaya, los mismos que dicen que el amor romántico es malo. Los creadores lo sabían, pero la han mantenido soltera. Sin embargo, han intentado contentar a todos. Así, cuando termina la película, Elsa no es lesbiana, pero puede seguir siendo un digno icono gay, si bien el verdadero drama de género lo protagoniza su hermana. Porque lo terrible de Frozen 2 es la anacrónica relación heterosexual que encarna a la princesa Anna con su novio Kristoff. ¿Anacrónica? Porque es anacrónica la relación hetero. O sea, que en el siglo XXI solo puede haber relaciones homosexuales en las películas, ¿o qué pasa? El prefijo cis viene del latín y significa de este lado, mientras el prefijo trans significa más allá. Por eso llamamos cis a aquellas personas que se identifican como el género que les fue asignado en el nacimiento y trans a quienes no se identifican con él. Bueno, esa es la definición literal, pero no le dais esa connotación, ¿no? Para vosotros, cis es privilegiado y todo lo demás es oprimido. Por eso lo trans puede entenderse como todo lo que hay más allá de las etiquetas del género. ¿Y cómo se titula el nuevo single de Elsa? Mucho más allá. Un posible himno LGTBI que aspira a ser cantado tanto en parques de bolas como en alegres afters. De modo que cada hermana representa una manera de estar en el mundo. Anna está de este lado, del lado cis de toda la vida. Mientras Elsa nunca encajará donde la mayoría. ¿No encajará con la mayoría? A lo mejor porque vosotros, los progres, concebís que los caracteres identitarios como el género o el color es el eje sobre el que debes girar tu vida. Espacio es el bloque. Espacio es el bloque. Espacio es el bloque racializado. ¿Eres racializada o no? Fuera de la cara. Y para nosotros, para los demás, es una característica cualquiera como el corte de pelo o llevar o no gafas y no le damos mayor relevancia. No nos juzgues, amiga. El artículo sigue. Sin embargo, el verdadero problema no está en Elsa, sino en la parejita cisgénero del cuento. No que es el desprecio. Anna y Cristó. Ellos representan para los niños lo que conocemos como relación romántica heterosexual. Solo que a estas alturas del partido, todos sabemos lo peligroso que puede resultar el mito del amor romántico. Los padres de la mayoría de los niños y niñas, que son cis, tememos las relaciones de dependencia patriarcales en que tantos adolescentes están metidos. El control de los movimientos de tantas chicas enamoradas a través de su móvil, la relación de propiedad y poder vinculada al amor para toda la vida, un deseo de posesión que palpita, en fin, detrás de la violencia de género. O sea, que una relación tóxica y posesiva solo puede ser hetero. El control y los celos solo pueden ir del hombre a la mujer. La verdad es que me parece vomitivo que se tenga esta concepción de la pareja, pero solo si es heterosexual y de la masculinidad. Más que nada, porque ella existe gracias a tantas generaciones de varones que tomaron las armas para proteger a sus hijos y a sus mujeres. La maté porque era mía implica violencia, pero también una forma muy concreta de entender el amor. Vaya, no sé por qué me he acordado de esto ahora. Aquella donde la mujer adopta una actitud pasiva respecto al hombre de su vida, solo uno. Donde espera ser pedida en matrimonio. Ellas nunca dan el primer paso, solo se limitan a decir que sí. Ya puede ser rescatada y protegida por un hombre más fuerte que ella, al que normalmente considera más tonto, como Christophe. Un mito por el que mueren mujeres todos los días y que exige una resignificación urgente. Las mujeres no mueren por un comillas, mito, cierro comillas, sino porque existen personas violentas que resuelven cualquier problema de la peor forma posible. No mueren porque sean una pareja heterosexual. Mueren porque existió, existe y existirá la gente mala y la violencia. Desde este punto de vista, Frozen 2 me parece una película para mayores de 18 años. O sea, paren rotativas, porque esto es muy fuerte. ¿Todas las películas en las que sale una pareja hetero deben ser para mayores de 18 años? Pero nos hemos vuelto locos. Entonces los niños no podrán ver ninguna película ni jugar a ningún videojuego. Pero es que además es absurdo, dado que la mayor parte de los niños conviven con parejas hetero, es decir, su padre. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, es que este periódico es el panfleto del PSOE y esto es a lo que luego vota la gente. Mátame camión. Porque Christophe se pasa media película ensayando maneras de pedir en matrimonio a su novia para al final clavar la rodilla en el suelo y celebrar la feliz entrega de Ana. ¿Feliz entrega de Ana? Si hincó la rodilla para pedir en matrimonio, fue él quien se está entregando. Quien renuncia a su libertad brindándole exclusividad ha sido él. ¿Qué lectura saca esta gente de la realidad y de lo que ven sus ojos? Antes, se ha pasado media película inventando maneras de conseguir el sí quiero que en palabras del galán significan la señal de que por fin eres mía ya. Mientras, en un momento dado, Ana se ausenta un ratito de su lado para salvar la vida de su hermana y esas cosas. Entonces, Christophe entra en un bucle de posesión romántica y se marca un tema patético, patriarcal, a todo volumen plagado de perlas de este tipo. Todo es confusión si no estás. No sé por qué camino tú vas. ¿Quién soy yo si tú y yo no soy? ¿Dónde estoy si no estamos juntos? El chaval se desgañita cantando en el bosque porque no tiene móvil con el que controlar los movimientos de su chica. Pero eso ya llegará cuando las niñas tengan 13 o 14 años. Claro que sí, solo hay que esperar. Dice que la quiere y que la necesita en su vida. ¿Qué hay malo en eso? Él no concibe estar sin ella y él es el malo, el machista. Es que la verdad es que están locas. Se les ha ido la olla total. Además, también hay novias controladoras como hay novios controladores. Aunque él ni siquiera está siendo controlador. Es un chico sensible cantando una canción de amor, eso es todo. Si es rudo, es machista y si es lo contrario, también. ¿No será que es que vuestro problema es que existen los hombres heteros simplemente? Porque es que si no, no me lo explico. Además, supongamos que sí fuese controlador quien no ha tenido un amigo a quien su novia no le deja tener amigas o salir de fiesta con sus amigos y que controla dónde está o incluso le elija la ropa. Este problema, el de los celos patológicos, no son exclusivos del varón, sino de la humanidad en general. Y en cuanto a lo de la edad de tener novio, a lo mejor antes, a los 13 años, no pensaban en tener novio y sois vosotros hipersexualizando a los menores, hablándoles de temas que deberían contarle sus padres y no vosotros desde la televisión y los colegios, quienes incitáis a los jóvenes a involucrarse en asuntos que requieren madurez y responsabilidad a edades demasiado tempranas. Por otro lado, el viaje trans, el de Elsa, es bellísimo. La alegoría es perfecta en cada palabra, cada gesto y cada canción. Es un viaje que Elsa inicia desde la paz, siendo querida y aceptada en su casa, pero escuchando una voz que la hace viajar en otra dirección. ¿Y qué le espera cuando sigues esa voz? Según Frozen 2, al otro lado está la unión con uno mismo, la aceptación y la felicidad. Eso sí, de follar ni hablamos. O sea, que los niños no pueden ver películas donde hayan parejas heterosexuales, pero sí pueden ver dibujos donde los protagonistas follan. Claro, mientras sean relaciones homosexuales. Claro que sí, campeona. Personalmente, no esperaba que Elsa fuera lesbiana, pero sí un trato democrático de las relaciones entre hombres y mujeres y un mínimo de decencia. En 2019, los galanes ya no pueden cantar a una chica que será suya y mucho menos hacerlo en salas abarrotadas de niñas que aspiran a convertirse en esa clase de mujer. ¿Autoritarismo? ¿Dónde? Estoy deseando ver una princesa lesbiana en los dibujos animados, pero me parecería mucho más moderno y rompedor ver relaciones cisgénero que no sean patriarcales. Bueno, ya sabemos lo que entienden estas charos por relaciones cis no patriarcales. Los galanes no pueden cantar a una chica, claro, tampoco pueden mirarla a los ojos porque eso es acoso, no pueden hablarla porque eso es violación, solo pueden quedarse sentados en la esquina esperando a que una mujer les hable. Eso es lo que no les parece patriarcal, no quieren hombres decididos, pero por lo visto si eres sensible y cantas tampoco les sirve, en realidad lo que no quieren es a los hombres. Además, ¿qué tiene que ver la democracia en todo esto? ¿Qué quieren? ¿Una votación popular para ver quién debe ser la pareja de la chica? ¿Se os ocurre algo más posesivo, liberticida y contrario a las decisiones individuales de las mujeres que eso? Es poco más o menos que te obligue tu padre a casarte con el hijo del jeque, pero elegido por la mayoría. Mi hija pequeña de 6 años salió del cine con una idea clara, yo jamás me casaré mamá. Yo a los 6 años decía que iba a ser astronauta, a los 12 que iba a ser veterinaria y cosas de la vida acabé cambiando de expectativa porque un niño por la tarde puede querer ser Superman y antes de irse a dormir haz que chumte pueblo paleta. Las ideas de tu hija viendo el cacao mental que tienes en la cabeza probablemente sean culpa tuya, pero si lo que quieres es que tu hija sea lesbiana no entiendo por qué tanto celebrar la conquista del matrimonio LGBT si ahora aspiras a que no se case y esté sola toda su vida. Pobre de su padre si le estás metiendo esas ideas tan perniciosas sobre los hombres en la cabeza. En conclusión, está muy bien que tú des tu opinión, pero yo te voy a dar la mía. Y es que estás para internarte en Arcan Asilum. Las películas no las van a hacer a tu gusto, bastante estáis metiendo ya la mano para que hagan bodrios progres que luego castiga la cartelera porque no queremos ver esas tonterías. Te sugiero que si no te gusta ver parejas en el cine pues chica, no vaya. O mejor, haces tú tu propia película y la subes a YouTube y así tengo yo material que comentar. La verdad es que sería súper gracioso ver el ratio de like y dislike que tendría. Tu hija, no sé, pero seguro que tus nietos, si los tienes que no creo dado que quieres que tu hija acabe sola, se preguntarán que qué teníamos en la cabeza en esta generación al leer en historia las harta de tonterías que se publicaban por esta fecha. Lamento profundamente que tengas estos conceptos sobre los hombres. No sé, a lo mejor tu padre no te quería, aunque veo más probable que los hombres que han habido en tu vida te hayan tratado tan bien que estés acostumbrada a que los hombres solo existan para satisfacer tus deseos de niña consentida. Honestamente, siento profunda lástima de todas las niñas que crecen en hogares como el que tú planteas, porque por culpa de este discurso misándrico y sexista, se van a perder relaciones maravillosas, ya sea de pareja o de amistad, porque van a crecer con miedo a los hombres. Además, ser homosexual no es lo mismo que tener una relación homosexual. Ser homosexual implica que sientes amor hacia alguien de tu mismo sexo. Es decir, una pareja de homosexuales es amor romántico exactamente igual que una pareja de heteros, con celos, inseguridades, control, pero también con cariño y afecto. No entiendo por qué niega el amor romántico a este tipo de pareja, cuando supuestamente los progres defienden a estos colectivos y nos acusan sin fundamentos a nosotros, de estar en contra, lo cual no es cierto. Básicamente, insinúa, al decir que el amor romántico es malo, que solo los heteros tienen esa capacidad tan humana de sentir amor. Los progres son los primeros en atacar a la diversidad al no ver más allá de sus colectivos, que para ellos son estancos, y no a las personas individualmente. Y antes de despedirme, cuatro cositas rápidas. La primera, muchísimas gracias por todo el apoyo y las suscripciones y las visitas que estoy teniendo. La verdad es que estoy bastante abrumada. Sois los mejores y os agradezco de verdad todo esto, en serio. La segunda, fe de ratas en cuanto a mi vídeo anterior. Calvin Ellis es del universo Tierra 23 y no Tierra 43. También recalcar que el actor Michael Bay Jordan en principio ha rechazado el papel, cosa que le honra, ya que al parecer el que le ofrecieron fue para ser de Clark Kent. La tercera cosa, el primer agente J de los cómics de Men in Black era blanco, sí, y era un agente de la DEA. Cuando fue requerido en su antiguo puesto, le borraron la memoria y fue sustituido en los cómics por el segundo agente J, negro y policía de Nueva York, que es el que sale en las pelis. Es decir, hay dos agentes J y el de las pelis es el segundo. Y la cuarta cosa que quería deciros es que estoy participando en la creación de un nuevo canal, junto con un señor de Logroño, que va sobre animales y que se va a abrir pronto. Es para todos los públicos y va a estar genial. De momento no está abierto, ya que estamos elaborando material. Pero bueno, yo lo anuncio desde ya, así que estad atentos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. No olvides suscribirte. Chau.